Jesús nos enseñó cómo teníamos que vivir como cristianos Todo, todo lo que había que hacer como cristiano Él lo hizo Él se presentó como un modelo de cómo debe vivir una persona cristiana Todo lo que Él lo hizo, no lo hizo como Dios, lo hizo como hombre Y como un hombre ungido, como un hombre o una mujer ungida pueden vivir la vida cristiana Por eso cuando llegó al río Jordán para ser bautizado Él llegó allí y el único que conocía quién era Él por revelación era Juan el Bautista Entonces cuando Él viene le dice, no, ¿cómo te voy a bautizar? Imagínese que usted está ayudando acá en el bautismo y le aparece, no sé, Reina Arbonge El apóstol Maldonado, dice, vengo a que me bautices Y usted dice, ¿cómo te voy a bautizar? Semejante hombre de Dios, vos me tenés que bautizar a mí, yo no tengo que bautizar a vos Él se encontró con Jesús y le dijo, no, vos sos muy grande, vos me tenés que bautizar Y él le dijo, deja porque es necesario que se cumpla toda justicia Él le estaba diciendo, yo estoy marcando cuidadosamente el modelo Más allá de que había un cumplimiento de autoridad que tenía que darse Pero Él estaba enseñando cómo debían vivir los cristianos Todo lo que Él hizo es un modelo Y a mí me gusta copiar todo lo que Él hizo porque Él es mi modelo para seguir Y yo le invito a usted que usted le siga al Señor y le copie todo lo de Él, sí o no Él es tu modelo para vivir como un buen cristiano Ahora, después que fue bautizado Fue impulsado por el Espíritu para ir al desierto Allí ayunó Se debilitó físicamente pero se fortaleció espiritualmente Allí venció las tentaciones Tenemos que aprender a vencer tentaciones A salir victorioso Y después de haber sido obediente al Espíritu Santo, de haber vencido Dice la palabra que Él volvió a Galilea en el poder del Espíritu Santo Eso está en Lucas 4 Y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor Y enseñaba las sinagogas de ellos y era glorificado por todos ¿Saben? Hay algo que los cristianos tenemos que entender Y es que hay una forma de caminar que Jesús tuvo Y es la que Él nos está presentando a nosotros como nuestra forma de vivir Él dice que volvió a Galilea en el poder del Espíritu Santo Y no fue un evento aislado Toda su vida y todo su tiempo ministerial Él lo vivió de esa forma Él lo vivió en el poder del Espíritu Santo ¿Saben? Hay muchos cristianos Que no entendieron esto y no viven eso ¿Y en qué consiste? ¿De qué se trata la diferencia? Que usted puede ser cristiano Puede ser salvo Su nombre puede estar anotado en el libro de la vida Y usted puede no vivir en el poder del Espíritu Santo ¿Cómo es eso? Y anda amargado, bajoneado, enojado como cualquier hijo de vecino Y sin embargo hay poder en el Espíritu Santo para darle fuerzas Endeudado hasta aquí Y hay poder en el Espíritu Santo para darle sabiduría para administrar Y recursos para salir adelante Usted puede En una palabra Estamos llamados a vivir una vida como la de Cristo Y es una vida caminando en lo sobrenatural todos los días Ahora, ¿cuál es la clave? A mí me gustaría activarlo para que usted ande así Pensé que alguno iba a querer Cambio de mensaje, le voy a hablar del amor O quiere irse activado en el poder de lo sobrenatural ¿Lo activamos? Hoy vamos a entender Cuál es el punto De qué se trata Cuál es el secreto ¿Sabes una cosa? En el libro de Zacarías El Señor le está mostrando al profeta Una visión donde aparece Un derramamiento de aceite Y unos olivos Y unas lámparas Y un montón de cosas Donde se está encendiendo con el aceite de Dios Y le pregunta ¿Qué es esto? Y el ángel le responde Entonces respondió y me habló diciendo Esta es palabra de Jehová ¿Qué le parece? Dios le está por dar una enseñanza Esta es palabra de Jehová A Sorobabel que dice No con ejército Ni con fuerza Sino con mi espíritu Ha dicho Jehová de los ejércitos Ahí hay un secreto No con ejército No con fuerza Sino Con mi espíritu Dice el Señor ¿Sabes? Cuando los cristianos No entendemos eso Somos salvos Somos herederos El cielo está listo para nosotros Pero durante nuestra vida en la tierra No disfrutamos de todas nuestras bendiciones Ni tampoco tenemos poder sobrenatural Para cumplir el propósito de Dios O sea que puede haber un cristiano Que no busque al Espíritu Santo No esté lleno del Espíritu Santo No necesite orar tanto Claro que hay Y va a ser salvo Bueno Si no se aparta Porque a veces hace falta poder sobrenatural Para no apartarse Algunos van a entrar al cielo Como siempre digo Con olor a humo Y eso no es mío Dice la Biblia Dice así que algunos entrarán Así como por fuego Pero la salvación es fácil Es solo creer Cuando usted cree en Cristo Y lo declara Él le perdona sus pecados Y usted entra al cielo Donde hace falta poner otra fibra Es para vivir la vida cristiana Aquí en la tierra Y cumplir el plan de Dios Y disfrutar del anticipo De nuestra herencia Aquí en la tierra Por eso Jesús caminaba En el poder del Espíritu Santo Porque Él sabía Que no era con ejércitos Ni con fuerzas Sino con el poder del Espíritu de Dios Me quedé seco Así que fui y saqué un préstamo Y como no pude pagar Saqué otro Porque Estás usando las armas de la tierra Y no las armas espirituales Eche mano de lo sobrenatural Eche mano del poder de Dios Y deje que Dios lo saque De esa situación de estancamiento En la que puede estar En la familia En la plata En la economía En lo que sea Es tiempo de salir arrancados de ahí Y sentarse en el lugar de autoridad Con Cristo Usted necesita moverse En el poder del Espíritu Santo Ser cristiano Que sabe pararse En el poder del Espíritu Santo Pero para eso Usted tiene que entender Que la clave Es Él No es con ejército Trabajo 40 horas por día ¿Para qué? No es con ejército Ni con fuerzas El cristiano Que no camina Con el Espíritu Santo No puede vivir ese poder Vive amargado Vive pesado ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Es Quien está en la tierra Para activarte en su poder Y te quiero leer Todo lo que el Espíritu hace Con los cristianos Que buscan al Espíritu Santo Mire Tener la unción Del Espíritu Santo Es el respaldo Es el respaldo sobrenatural Y se va a trabajar Y hace sus cosas Y trata de salir adelante Y trata que su negocio Crezca Y va y hace su trabajo En donde está empleado O en su profesión O en donde esté Y vuelvo al mediodía Y el martes igual El miércoles igual Y por ahí usted viene Los jueves Porque le gusta Recibir de Dios O se esperó Hasta el otro domingo Es posible Que usted esté viviendo Una vida independiente De Dios Donde dice Yo de Dios No me voy a apartar Pero tampoco Me voy a enloquecer mucho Yo no soy Como los hermanitos Esos que están ahí Con la bandera O esos que Arracatazatarapatacaya Yo también puedo Ser una vida cristiana Un poco más prudente Gloria a Dios Sea todo lo prudente Que quiera Pero la diferencia Que usted tiene que buscar Es aprender a caminar En el poder Del Espíritu Santo Como lo dijo eso Jesús Porque entonces Todo lo que usted hace Se mueve Y enfrenta Lo va a hacer En el poder Del Espíritu Santo Cuando usted Se abraza Al Espíritu de Dios Dios empieza A transformarlo Por fuera y por dentro Y la pregunta es ¿Usted camina diariamente Con el Espíritu Santo? ¿Sabe? No necesito preguntarle Se le nota en la cara La Biblia dice Que el Espíritu Santo Nos guía Tiene poder Para hacernos felices Les doy un par de ejemplos Antes de ministrar Yo estoy inquieto Por orar por usted Y activarlo Para que salga De este lugar En el poder Del Espíritu Santo Si te hace un pacto De buscarlo a Dios Escuche ¿Qué pasa cuando alguien Se abraza al Espíritu Santo? Primero que se ahorra Un montón de dolores De cabeza Porque El Espíritu Santo Es quien guía Muchos tienen un sticker Que dice Dios es mi guía Pero ¿Cómo que te guía? ¿Qué fue lo último Que te guió? ¿Cuándo te explicó algo? ¿Cuándo te mostró algo? Si el Espíritu es tu guía Estoy hablando No de una cosa mística Y bonita Él es mi guía Y lo tengo en un cuadrito Estoy hablando Que ayer te dijo No entres acá Si vayas para allá Hacé negocio por acá No hagas este otro negocio ¿Saben? El Espíritu Santo Tiene varias maneras De guiar Una Es a través De los impulsos El Señor usa Impulsos Él te impulsa A hacer algo Jesús Cuando salió Del bautismo Dice Fue impulsado Por el Espíritu Santo Para ir al desierto Él dice ¿Qué estoy diciendo? No sé Pero siento que tengo que ir Y siento ese empuje interno No es una voz No es un profeta Que le habló Siento algo Que tengo que ir para allá Lo impulsó Y allí le dio la victoria Y volvió caminando En el poder del Espíritu Santo Él vivía En el poder del Espíritu Santo Cuando alguien Tira al Espíritu Santo Conoce esos impulsos de Dios He hablado con vendedores Que Dios les impulsa Entonces va yendo Por un lugar Y dice Bueno voy a doblar por acá Voy para ver Donde consigo Para vender Y cuando está por doblar Para allá El Espíritu Santo Le dice No, la verdad No, no me sirve Siento que tengo que ir para allá Pero allá no hay negocio No hay nada ¿A quién le puedo vender? Pero Y sigue el impulso Y justo Lo están esperando Para hacer la venta Más grande Que hizo en todo el año ¿Qué pasó? El Espíritu Santo Lo guía con impulso Muchas veces Yo he sido guiado Con impulsos Sentir que Dios Me empuja a algo Andad al lado Siempre paro En esta estación de servicio Y el Señor Me dice No, acá no voy Allá Señor No es pecado Si no No, no, no No estamos peleando eso Un impulso Y paro en ese lugar Y cuando paro O justo Alguien necesitaba ayuda O justo No sé Un impulso Hasta los inconversos Sienten impulsos Del Espíritu Santo Cuando el Señor Los quiere llevar A algún lado Con más razón Dios lo va a hacer Con usted Me acuerdo Cuando no querían Que me prediquen Estaba con mis parientes Todos evangélicos Le dije No me hablen a mí Del Evangelio En esa casa Perfecto Respetaron todos Y se juntaban Los jóvenes Y cantaban Canciones para Dios Y se reían Y yo decía No quiero saber nada Y estaba determinado Que no iba a pisar Ese lugar Un día Me agarró un impulso Yo voy a ir allá Yo quiero estar ahí Yo quiero ¿Qué pasa conmigo? Y no pude Contener el impulso Me fui Y tuve dos experiencias Primero Conocí a la mujer Que me impactó la vida Y que me sigo Shockeando Bendito impulso Del Espíritu Santo Y al toque Me apabullaron todos Y me Llevaron a la iglesia Y ahí no fue impulso Tuve que aceptar Y entré Y el Señor Me Me dio vuelta Ah y ahí Tuvo otra experiencia De impulso Cuando hicieron El llamado A la salvación Yo no sabía Que era eso Pero en algún momento Me encontré Caminando solo Por el pasillo Para adelante Nadie se paró Todavía Nadie había venido Y me paré Ahí delante Dije ¿Qué estoy haciendo acá? Pero fue un impulso Del Espíritu de Dios Que me Y al ratito Ya éramos como diez Ahí y aceptamos al Señor ¿Saben? Aprendí que Dios Se mueve también Por impulsos Así como nuestra carne A veces Nos quiere impulsar ¿Sí o no? Tirale ese plato Por la cabeza No seguimos Los impulsos naturales Sino que las armas Nuestras no son Carnales Sino que son Poderosas en Dios Cuando estamos En Dios Con el Espíritu Santo Tenemos los impulsos Del Espíritu Santo Tenemos que aprender La otra Manera en que El Espíritu Santo Nos guía también Hay varias Pero estas son Las dos más comunes Es nos guía A través de la paz O nos da paz O tenemos falta de paz Y la Biblia dice Busca la paz Y síguela Entonces Usted está por hacer Una operación Dice Por fin Puedo comprar mi autito Voy a salir De esa moto vieja De una buena vez Y consiguió El auto que usted quería Y lo mira Y dice Guau Está impecable Y pregunta El precio No está mal Y Y le mira Los papeles Y está bueno Todo me cierra Y dale Compralo Sí pero No sé Hay algo Que no me cierra Que no lo puedo explicar Eso es falta de paz Y tu razonamiento Dice Escuchame ¿Te gusta el auto? Sí ¿El precio está bien? Sí ¿El vendedor está bien? Y vos lo envíe El vendedor está Y sí Parecería que está Todo bien Y bueno Tener la plata No tengo Pero algo No me cierra Y usted se termina Yendo Y dice Mira lo voy a pensar Un poco Y me voy Mire que lo voy a vender Me voy Y usted se va En la moto Y la voz le dice Eso es un sonso Perdiste la bendición De Dios La oportunidad de Dios No sé que perdí Pero vengo Con una paz A mi casa No me he comprado eso Y usted llega Y espera Y un día Dios me lo dará ¿Y sabe lo que pasa? A la semana Usted se encuentra Con un amigo Y le dice Que anda amargado O sea es que Compré un auto Y me metieron el perro Ah sí ¿Dónde lo compraste? En tal y tal ¿Un auto azul? Sí ¿Que estaba bien bonito? Sí ¿Un vendedor que hacía Así? Todo eso Sí, ese era ¿Y qué pasó? Que fui hasta mi casa Y no arrancó más Está hecho pedazo El motor no sirve Ah yo casi lo compré Y el otro dice ¿Por qué yo compré Y vos no? Vos fuiste solo Yo no Yo tengo alguien Que me guía Que conoce todas las cosas Y cuando le meten el perro Y que le saben guiar Hay veces que para Para emprender un negocio O para hacer una operación O a veces para Jóvenes A veces dicen Guau Me encanta esa chica Guau Mira la lista A ver Tiene Ojito Tiene Tiene Va a la iglesia Sí fue el domingo Viene Está 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 completa Esta está Perfecta Y se pone a charlar Y Señor no tengo paz No tengo paz No tengo paz No tengo paz Y se vuelve Y siente que algo No le está cerrando Quede ser tranquilo Porque es De la misma manera Cuando usted está Haciendo lo correcto Guiado por Dios El Espíritu Santo Te dice Metele Pero yo no revisé esto No sé cómo es No sé este auto Si cómo va a andar Metele Júgate Mira Vuelvo al ejemplo Del noviazgo Cuando uno se va a casar Cuando uno se pone Donde se va a casar Uno dice Yo quiero una familia Bendecida para toda la vida Así que Ya tengo Seis meses de novio Yo ya sé cómo es ella No la conocí Bueno entonces Dos años de novio Ni aunque te pongas Dieciocho años de novio Vas a conocer a esa persona Porque uno se pasa Toda la vida Conociendo más Sí o sí Necesitas la guía Del Espíritu Santo Vos sentí que el corazón Se te prende fuego Y decís Ese es el amor de mi vida ¿Sí? Si a eso Estás sintiendo la paz De Dios que te dice Yo te confirmo Que es Entonces cierre los ojos Y haga pacto con Dios Porque Dios lo va a sostener Y usted va a tener La familia más bendecida Que haya visto jamás Y usted va a decir Me casé con la persona Correcta Fue mi experiencia Hay que aprender A oír los impulsos de Dios Y usted se va a dar cuenta En todas las áreas Entonces Dios te guía Por medio de impulsos Dios te guía Por medio de la paz Ahora También el Espíritu Santo Es quien nos enseña Y nos revela Las cosas del cielo Jesús dijo Yo me voy Pero les voy a enviar Un consolador Mira como dice exactamente Dice Yo me voy Más el consolador El Espíritu Santo A quien el Padre Enviará en mi nombre Él les enseñará Todas las cosas Y os recordará Todo lo que yo he dicho Ah entonces No hace falta estudiar Ni ir a la escuela No, no, no Usted de acá Tiene que estudiar Y usar la croqueta Dios no le puso Esta cabeza inteligente Para que su cuello No termine en punta Dios le puso Esta cabeza Para que la usemos Y nos dio inteligencia Para que aprendamos A usarla bendecidamente Desde los parámetros De Dios ¿Cuántos entienden? Ahora dicen No, el razonamiento Es contra la fe Eso es cierto Pero si la fe Está por encima Nuestra cabeza Aprende a resonar En el poder de Dios En el poder sobrenatural De Dios Y entonces Tenemos que aprender A formarnos A crecer Tenemos que aprender A desarrollarnos No le tenga miedo A los libros Es necesario Que avancemos en eso Aprenda a ser un buen lector Aprenda a ser alguien Que estudia Termine esa carrera Que está haciendo Y aprendamos Lo que tenemos que aprender Aquí en la tierra Pero las cosas del cielo No se las van a enseñar ahí El único que le va a enseñar Los secretos Del mundo espiritual Es el Espíritu Santo Pero ahí en la librería Venden libros Que hablan de la fe Hay uno que dice Gente común No se que Que me dijeron Que es muy bueno Entonces Me puede enseñar Lo que está escrito No le va a servir Si el Espíritu Santo No viene Y se lo revela Porque el único Que nos enseña Las cosas espirituales Es el Espíritu Santo De Dios Escuche Dice Él les enseñará Todas las cosas Ahora Cuando Él te enseña Lo que hace Es revelarte a Dios A través de la palabra Y esa palabra Se vuelve palabra Rema Y entonces Tu ser interior Tu fe interior Se activa Sobrenaturalmente Y empieza a crecer Sin límites Porque Dios Te está haciendo entender Las cosas del cielo Por eso Dios dice Él te va a enseñar Todas las cosas Es más Dice enseguida Porque Él Me va a glorificar Porque va a tomar De lo mío Y se lo va a hacer saber Por medio De la enseñanza Del Espíritu Santo Nosotros podemos Ir creciendo En nuestra fe En nuestro nivel De fe Pueden cambiar El versículo Juan 16 Y 14 Él tomará De lo mío Y le hará saber Escuche La guía Del Espíritu Santo Te abre Revelación De quien es Dios Esa Esa es La palabra Rema Viene por el Oír la palabra De Dios Y tu fe Aumenta ¿Qué quiere decir eso? Que hay gente Que tiene fe Como cristiano Pero los que viven En el poder Del Espíritu Santo Viven una fe Sobrenatural Algunos tienen fe Para ser salvos Tienen fe Para que Pensar que un día Alguno se va a convertir Pero los que Caminan en el poder Del Espíritu Santo Como nos enseñó Cristo Que había que hacer Entonces su fe Va a ser una fe Que rompe todo Que tiene límites Y que rompe todo Límites Y que no tiene límites Para recibir la bendición De Dios Hay gente que no entiende La necesidad De vivir en el poder De Dios Por eso lo que quiero Que se te revele Es que no es con ejército No es con fuerza No es con tu carácter No es con un grito No es con un esfuerzo humano No es con persistencia solamente Sino que No es con ejército Ni con fuerza Es con mi espíritu Dice el Señor Cristianos Él es feliz Y paz Necesita caminar Sino que Sino que te posiciona En el lugar de autoridad Y te hace Cristianos 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 parados En el poder de Dios Caminando en el poder de Dios Dice Y Jesús Volvió en el poder Del Espíritu Santo Cuando alguien vive En el poder Del Espíritu Santo Enfrenta una crisis En el poder Del Espíritu Santo Cuando alguien Vive en el Espíritu Santo Enfrenta Una tormenta Y se para En el poder Del Espíritu Santo Cuando viene una movida Él no se mueve Porque está parado En el poder Del Espíritu Santo Y cuando empieza A emprender cosas Todas las hace En el poder Del Espíritu Santo Tiene un hijo Empieza a formar Y a criar su hijo En el poder Del Espíritu Santo Empieza un negocio Y lo empieza En el poder Del Espíritu Santo Abre una célula Y la empieza En el poder Del Espíritu Santo Tiene conflictos En la familia Y empieza a trabajar En el poder Del Espíritu Santo Cuando usted Camina en el poder Del Espíritu Santo Todo le sale diferente Usted saca la llave Y abre su negocio En el poder Del Espíritu Santo Usted entra a su oficina Y dice Estoy en el poder Del Espíritu Santo Usted sale a la calle A hacer sus tareas Y lo hace En el poder Del Espíritu Santo Y todas las cosas Son diferentes Cuando usted No aprendió A caminar En el poder Del Espíritu Santo Le va a pasar Que no entiende Versículos Como cuando El apóstol Pablo Dice que Él quiere Que sepamos Nuestra esperanza Cuál es la herencia Que tenemos Y dice ¿Y cuál? Escucha Como Es la súper Eminente Grandeza De su poder Para con nosotros Los que creemos Wow Pero cómo es eso Yo no tengo Algunos problemas Y no vi Todavía la mano De Dios Es que la palabra Dice A través del apóstol Pablo También Dice Él Él es poderoso Para hacer Todas las cosas Mucho Más Abundantemente De lo que pedimos O entendemos Según el poder Que actúa en nosotros En algunos Actúa Poder En otros Actúa Poder En otros Actúa Poder Según el poder Que actúa En nosotros Es Cuán Metido Estás Con el Espíritu Santo ¿Qué pasa Cuando estamos En un culto En un servicio En un momento De adoración Y hay un montón Que están volando Y hay otros Que están ¿Se va a ir Al infierno O no? No Si creen En el Señor Jesucristo Y fue perdonado Su pecado No se va a ir A ninguna parte Él va a entrar Al cielo Tranquilo No se vaya Al infierno Pero cuando Necesita Activar algo Y cuando sale Él se va a mover En el poder Del Espíritu Santo Ah yo vengo Orar todas las mañanas Yo no necesito Yo duermo Hasta las once Y Dios igual Me bendice Pero hay una tremenda Diferencia Él siempre puede Hacer todas las cosas Mucho Más abundantemente De lo que pedimos Lo entendemos Pero eso depende Del poder Que actúa En nosotros Por eso Cristo dice Que Él volvió A Galilea En el poder Del Espíritu Santo Él estuvo Yo me lo imagino A Él peleando Con 40 días De ayuno Peleando La tentación Yo creo Que Él cuando Se movía Y se cansaba De que el diablo Lo tiente Apenas tenía fuerza Para caminar Pero lo cierto Es que cuando Él volvió Caminaba Como un cristiano Poderoso Y Él dice Que volvió En el poder Del Espíritu Santo Sabe una cosa Se siente El que camina Con fuerza Con libertad Con actitud Con autoridad Simplemente Porque está Abrazado Al Espíritu Santo De Dios Al Espíritu Santo